Los medicamentos son una opción en la cura y la prevención de numerosas enfermedades. El paciente debe educarse primero acerca de su conducción para que así entienda la razón por la cual se le está recetando y el efecto positivo de los mismos. Los pacientes que se orientan y entienden de sus medicinas tienen una más alta probabilidad de recuperarse sin cometer errores domésticos. Para fomentar la adherencia a los medicamentos, los farmacéuticos proveemos orientación de muchas maneras. Entre ellas distinguimos las medicinas de mantenimiento de las que no lo son. Le explicamos al paciente cuando es una reacción adversa o simplemente un efecto secundario. Usamos fórmulas adecuadas para pacientes con limitaciones como por ejemplo líquidos a los pacientes con dificultad al tragar. Proveemos herramientas como goteros, medidores, cortadores y otros que facilitan la dosis correcta al paciente libre de frustraciones. El tomar medicamentos incorrectamente o el dejar de tomar aquellos que han sido recetados puede traer consecuencias negativas. Es buena idea tener los teléfonos de sus médicos y su farmacia al alcance para cualquier pregunta.